¡Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario! Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa desde el Parlamento. En esta oportunidad, pues, una oportunidad para conversar sobre un tema bastante importante para el desarrollo y ordenamiento jurídico de nuestro pueblo. Hoy estaremos conversando sobre la aprobación del digesto jurídico en materia de familia. Una oportunidad, un encuentro muy importante también con alguien muy querido por nuestro pueblo, el compañero Carlos Emilio López, vicepresidente, precisamente de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia, pues, también muy vinculado a los procesos de entendimiento de la paz social, de la restitución de derechos de nuestro pueblo. Compañero Carlos Emilio, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días, Elmer Marcia. Buenos días a la televidencia, que está pendiente siempre de los mensajes, las noticias, las sesiones parlamentarias de esta Asamblea Nacional de Nicaragua. Claro que sí, diputado, pues, entender en principio lo que significa para el acompañamiento de las familias nicaragüenses, de la niñez, de la familia, de las mujeres, de la adolescencia, de los adultos mayores, este nuevo ordenamiento jurídico, aprobado precisamente ya por la Asamblea Nacional de Gestos Jurídicos en materia de familia. Hablar de la ley del digesto jurídico nicaragüense en materia de familia, mujer, niñez, juventud, adulto mayor y género. Esos son los temas que incluye este digesto. Antes tenemos que decir que existe una ley del digesto. Esa ley mandata a la Asamblea Nacional a clasificar, categorizar, compilar las leyes por materia. Es decir, derecho penal, derecho civil, derecho constitucional, derecho mercantil, derecho registral, derecho social y en este caso los temas que he mencionado. La Asamblea Nacional ha venido cumpliendo con ese mandato de la ley del digesto jurídico y se han venido aprobando digestos en esas materias que he señalado. Ya se aprobó la ley del digesto jurídico en materia constitucional, ya se aprobó la ley del digesto jurídico en materia de energías, ya se aprobó la ley del digesto jurídico en materia de propiedad de bienes inmuebles, ya se aprobó la ley del digesto jurídico en materia de los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes por mencionar algunos ejemplos. Ahora le tocó la ley del digesto en estos temas que son los temas de una buena parte de los grupos humanos, de los sectores sociales nicaragüenses como mencioné anteriormente, de la familia, de la mujer, de la niñez, de la juventud, de las personas adultas mayores y en materia de equidad de género. Un digesto es un ordenamiento, una compilación, una sistematización en una rama del derecho. El digesto permite no solamente clasificar las leyes, sino que permite depurarlas. Es decir, el digesto nos dice cuáles son las leyes que están vigentes y cuáles son las leyes que no están vigentes. Cuáles son las leyes que ya han sido derogadas de forma expresa o de forma tácita. De forma expresa es cuando una ley dice en su articulado tal ley es derogada por la presente ley. Eso es una derogación de forma expresa y una derogación de forma tácita es cuando una norma jurídica anterior se opone a una norma jurídica posterior. Entonces, la norma jurídica posterior deroga la anterior. Entonces, el ejercicio del digesto implica un proceso de investigación, de pesquisa, de sondeo, de revisión. En este caso se revisaron 35 mil gacetas que son la gaceta es el diario oficial en donde se publican las leyes vigentes. Entonces, se revisaron gacetas que están digitalizadas, gacetas en físico, es decir, estamos hablando de una revisión de la legislación jurídica nicaragüense desde que Nicaragua es Estado-Nación, desde que Nicaragua se constituyó como tal, es decir, desde las primeras normas jurídicas que regieron el país hasta la fecha. Se hizo una revisión cronológica post-independencia, una revisión cronológica durante el período de gobierno de las paralelas históricas, es decir, los períodos de gobiernos liberales, los períodos de gobiernos conservadores, se hizo una revisión del período de la dictadura de los Somoza, se hizo una revisión del período de la primera etapa de la revolución en los años 80, se revisaron los períodos de los gobiernos neoliberales y los últimos 13 años y medio de esta segunda etapa de la revolución, es decir, todo el período histórico. Entonces, en ese proceso evolutivo cronológico se fueron identificando con lupa, con microscopio, de una manera minuciosa, cuáles son las leyes que están vigentes y cuáles son las leyes que no están vigentes. La ley del digesto jurídico mandata a la Asamblea Nacional en clasificar este proceso de compilación en cuatro categorías. Ok. Normas vigentes, instrumentos internacionales, normas sin vigencia de derecho histórico y registro de normas consolidadas. Esas son las cuatro categorías. Las normas vigentes son aquellas que están vivas, son aquellas que rigen el ordenamiento, son aquellas que el Estado y la sociedad tienen la obligación de cumplir, de seguir. Los instrumentos internacionales son los convenios, los pactos, los protocolos que el Estado de Nicaragua ha suscrito y ratificado y que se convierten en ley de la República. Todo instrumento jurídico internacional de la cual Nicaragua es Estado aparte se convierte en ley de la República. Luego tenemos las normas sin vigencia, las normas que no tienen vida. Estas son las normas sin vigencia o derecho histórico, como dije anteriormente, son las normas que han sido derogadas de forma tácita o de forma expresa. Y luego tenemos el registro de normas consolidadas. Las normas consolidadas son también normas vigentes, nada más que son normas que han sufrido algún tipo de reformas, algún tipo de adiciones o modificaciones. Entonces, se clasifican en una categoría particular. Entonces, de ese proceso nosotros logramos encontrar 103 leyes, 103 normas jurídicas que son atinentes a esta materia. Es decir, 103 leyes que tienen que ver con el tema de la familia, la mujer, la niñez, la juventud, las personas adultas mayores y que tienen elementos de equidad de género. De esas 103 normas jurídicas, 8 son normas vigentes. 8 leyes que rigen el ordenamiento jurídico son normas que no han sufrido ninguna reforma. Y luego tenemos 9 normas consolidadas. Es decir, son también leyes vigentes nada más que han sufrido algún tipo de reforma. Entonces, si nosotros sumamos las normas vigentes y las normas consolidadas, tenemos 17 leyes que están activas, que están vivas y que el Estado y la sociedad deben de seguir sus mandatos. Luego tenemos 22 instrumentos jurídicos internacionales, es decir, 22 tratados, pactos, convenios en estos temas, o sea, de mujer, o sea, de niñez, o sea, de juventud o de adulto mayor, que el Estado de Nicaragua tiene la obligación de cumplir, tiene la obligación de crear leyes secundarias, de crear políticas públicas, de crear programas que emanen de estos compromisos internacionales. Y luego tenemos 64 normas sin vigencia o derecho histórico, es decir, 64 normas que están derogadas, que ya caducaron, ya vencieron, ya no tiene el Estado ni la sociedad la obligación de cumplirlas porque ya fueron derogadas, ya no tienen vigencia. Esto es muy importante porque nosotros los diputados y diputadas, los investigadores jurídicos, los expertos, podemos conocer cuáles son las normas que ya han sido derogadas y cuáles no. Pero el pueblo no conoce esos detalles jurídicos e inclusive muchas veces los actores del sistema de justicia desconocen cuáles son las leyes vigentes o no, los estudiantes de derecho, los profesionales del derecho, profesionales de distintas ramas. Entonces, este digesto le va a servir al Estado, a la sociedad, a las universidades, a los profesionales del derecho, a quienes se convierten en usuarios del sistema de justicia, a toda la sociedad va a servir para identificar cuáles son las leyes que sí están vigentes y cuáles son las leyes que no están vigentes. Eso es muy importante, porque muchas veces en los procesos judiciales, muchas veces en los procesos administrativos se citan leyes, se esgrimen leyes, se hace una apología de algunas leyes que ya están derogadas y que no se pueden citar, que no se pueden evocar, que no se puede hacer un fundamento para hacer un reclamo jurídico, para hacer una demanda, para impulsar un proceso judicial o administrativo, como mencionaba anteriormente, y entonces aquí tenemos una radiografía, un mapeo clarísimo del ordenamiento jurídico en estos temas. esto permite limpiar, depurar, clasificar e identificar todas las leyes en estos campos, en el campo de la familia, la mujer, la niñez, la juventud. Cuán importante ese aspecto que usted ha mencionado de la realidad práctica, porque significa también que, por ejemplo, al momento de entablar ya sea una demanda, ya sea solicitar una restitución de derechos o el cumplimiento de una parte, ¿no?, de la familia, pues tendrán ya los abogados, también la Corte Suprema, ¿no?, recursos claramente depurados, lo que permitirá sin duda alguna agilizar los procesos tanto jurídicos como de restitución de derechos. Entender en esa parte práctica lo que significa este nuevo compendio jurídico, en principio para la restitución del derecho a las familias, pero también para la garantía de la continuidad de derechos y cumplimientos, ¿no?, de parte del Estado, de parte de las familias mismas, con los mismos integrantes, de ella, dentro de esta dinámica, ¿qué significa y cómo se enmarca en esa realidad práctica este digesto jurídico? Estas leyes tienen que ver con la vida cotidiana. Las leyes que están incluidas en este digesto tienen que ver con el diario vivir, con las relaciones entre las personas, con las relaciones a lo interno de la familia o entre una familia y otra, las relaciones entre las generaciones, las relaciones de protección, de resguardo de los sectores mayoritarios de la población. Aquí, este digesto jurídico nos permite identificar cuáles son los derechos, todos los derechos económicos, sociales, políticos, culturales, derechos individuales, derechos colectivos que tiene la niñez, que tiene la juventud, que tienen las mujeres, que tienen las personas adultas mayores, cuáles son los derechos en materia de familia. Es decir, esta norma, esta ley del digesto nos permite tener una visión sistémica, una visión conglobante de todos los derechos, garantías, libertades, deberes, obligaciones que tienen estos sujetos, estos sujetos que son titulares de derechos, pero que también son titulares de obligaciones. Y entonces, en este mapeo que hace el digesto, identificamos el código de familia, código de familia que es una norma jurídica que compila de forma coherente todas las instituciones en materia de familia, es decir, el matrimonio, la unión de hechos estable, la disolución del vínculo matrimonial por una de las partes, las pensiones de alimentos, el cuido y crianza de los niños, lo que antes se conocía como tutela, la protección de las personas adultas mayores, entre otras instituciones del derecho de familia. Entonces, este digesto ubica el código de familia como una de las normas vigentes. Código que derogó un conjunto de leyes que antes estaban dispersas, que eran leyes obsoletas y que ahora están derogadas. Lo contempla el articulado del código de familia y este digesto recoge esas disposiciones derogatorias del código de familia. Me refiero que están derogadas la ley de disolución del vínculo matrimonial por una de las partes, está derogada la ley de adopción, está derogada la ley de alimentos, está derogada todas las disposiciones del código civil que tenían que ver con matrimonio entre otras normas jurídicas en materia de familia. Entonces, el digesto recoge todas esas disposiciones que leyes particulares hacían en un sentido derogatorio de normas jurídicas. Entonces, este digesto considerando que reconoce dentro de su estructura de normas vigentes el código de familia, ahí podemos ver todos los requisitos que la legislación establece para el matrimonio, todos los requisitos que la legislación establece alrededor de lo que es la unión de hechos, todas las características, las cualidades alrededor de lo que es la institución de la pensión de alimentos, los criterios, las características sobre la pensión de alimentos, quiénes son los sujetos que pueden reclamar alimentos, cuáles son los montos, los porcentajes en la obligación de los deberes alimentarios, etc. El código de familia también establece todas las disposiciones relacionadas a los derechos de las personas adultas mayores, las personas adultas mayores tienen derecho a no ser discriminadas, tienen derecho a vivir en familia, tienen derecho a buen trato, a no ser víctimas de ningún tipo de violencia física, sexual, psicológica, o cualquier otra forma de agresión, entre otros derechos que tienen las personas adultas mayores. Entonces, ahí tenemos diáfanamente el código de familia, tenemos el código de la niñez y la adolescencia, código que protege los derechos humanos de las personas de cero a 18 años, el código de la niñez y la adolescencia, son dos códigos diferentes, porque a veces se confunden, como que si fueran el mismo código, no son dos códigos diferentes, código de la familia reconoce todas las instituciones que mencioné anteriormente, y el código de la niñez y la adolescencia hace una clasificación de lo que son los niños y las niñas, personas de cero a 13 años, y adolescentes, personas de 13 a 18 años no cumplidos, el código de la niñez y la adolescencia está dividido en tres grandes libros, el libro primero, establece los derechos, los deberes, la garantía de la niñez y la adolescencia, el libro segundo, las políticas públicas que el Estado tiene que implementar para hacer realidad esos derechos, y el libro tercero, es un modelo de justicia penal especial para los adolescentes, se ha creído que los adolescentes pueden cometer cualquier tipo de acción delictiva y no pasa nada, no es eso lo que establece el código de la niñez, el código de la niñez establece responsabilidad penal para los adolescentes que han infringido una norma jurídica, lo que el código hace es establecer mecanismos especializados, procedimientos especializados, jurisdicciones especializadas para procesar y medidas penales, medidas socioeducativas especiales para los adolescentes que son declarados responsables de haber infringido la ley entonces ya te voy mencionando dos normas jurídicas que recoge este digesto el código de familia el código de la niñez y la adolescencia vamos a mencionar una tercera vamos a ir haciendo un recorrido porque estamos hablando de ocho normas jurídicas y nueve consolidadas sumándolas son 17 hablemos de una tercera no nos va a dar tiempo de hablar de las 17 vamos a mencionar algunos pincelazos de cada una de ellas mencionemos una tercera la ley de promoción al desarrollo integral de la juventud nicaragüense diputado tenemos que hacer una pausa pero al volver quisiera que en nuestro siguiente bloque entráramos con esta parte para entender las dimensiones de esta ley pero también para entender el proceso de restitución de derechos que vive nuestro pueblo y cómo se enmarca este digesto jurídico en ese contexto tenemos que hacer una breve pausa y nosotros ya volvemos el nuevo Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales próximamente será una realidad solamente el sandinismo tiene la voluntad de asumir el compromiso para desarrollar estos programas y proyectos que garantizan mayor acceso a un servicio de salud gratuito y de calidad para todas las familias nicaragüenses y en los próximos años seguiremos mejorando el sistema de salud para todo nuestro pueblo constitución política de la república de nicaragua economía nacional reforma agraria y finanzas públicas reforma agraria artículo 110 el estado promoverá la incorporación voluntaria de pequeños y medianos productores agropecuarios a los planes de desarrollo económico y social del país bajo formas asociativas e individuales económico y económico y y económico Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con nosotros, pues, el compañero Carlos Emilio López, vicepresidente de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia, y también una persona muy vinculada con el diario Andar de nuestro pueblo, ¿no, compañero Carlos? Entender un poquito lo que significa, bueno, dejábamos entre líneas una ley que está contenida dentro de este compendio jurídico, los alcances que tiene para el desarrollo de la juventud esta ley. ¿Cómo no? Hemos mencionado que esta ley del digesto jurídico en materia de mujer, familia, niñez, juventud, personas adultas mayores y equidad de género, incluye ocho normas vigentes, nueve normas consolidadas. Sumándolas son 17 normas jurídicas que están vivas en esta materia. Ya hacíamos referencia al código de la familia, al código de la niñez y la adolescencia, y íbamos a mencionar una tercera ley, que es la ley de promoción al desarrollo integral de la juventud nicaragüense. Esta ley define quiénes son las personas jóvenes en Nicaragua, que son quienes tienen 18 años cumplidos hasta 30 años no cumplidos. Ese es el rango de la juventud en esta ley. Y esta norma jurídica contempla derechos económicos, sociales, políticos, culturales para la juventud. Esta norma establece también que los jóvenes tienen deberes para con el Estado, con la familia, con la comunidad, tienen responsabilidades ciudadanas. Estos jóvenes tienen la obligación de respetar el ordenamiento jurídico del país y tienen la obligación de respetar los derechos de sus pares, es decir, los derechos de otros jóvenes, y tienen la obligación de respetar los derechos de las personas adultas. Esta ley establece obligaciones al Estado para crear políticas, programas que procuren el desarrollo integral de la juventud nicaragüense. Es decir, en materia de empleo, educación, seguridad alimentaria, deporte, participación política, desarrollo local, el fomento de la asociatividad entre los jóvenes, entre otras disposiciones. Ya te voy mencionando tres normas jurídicas. Mencionemos una cuarta ley que integra este digesto, la ley del adulto mayor. Y te lo voy mencionando en ciclos de vida. Es decir, el código de la niñez define niños y niñas de 0 a 13 años. Define adolescentes de 13 años a 18 años no cumplidos. La ley del juventud define que son jóvenes de 18 años cumplidos a 30 años no cumplidos. La ley del adulto mayor, que es la última que te voy haciendo referencia ahorita. Esta ley define que son personas adultas mayores las que tienen 60 años cumplidos en adelante. Y esta ley establece que las personas adultas mayores deben de ser protegidas por el Estado, por la sociedad, por la familia, por la comunidad, por las empresas. Y esta ley distribuye una serie de responsabilidades para los estamentos de la sociedad, para todos los órganos de Estado, para las empresas, insisto, en el cumplimiento de los derechos de las personas adultas mayores. Para las empresas, por ejemplo, un trato preferencial a las personas adultas mayores. Nosotros hemos visto en los bancos esas filas que son exclusivas para las personas adultas mayores, por ejemplo. Pero no solamente los bancos, todas las entidades comerciales, financieras, todas las entidades privadas que prestan un servicio deben de tener un trato preferencial. Estoy hablando intencionalmente de la empresa privada porque casi siempre hacemos referencia a las obligaciones que tiene el Estado. El Estado, por supuesto, es el principal garante, el principal responsable de hacer realidad los derechos de todos estos sectores que estamos mencionando y, en particular, de los derechos de las personas adultas mayores. Y bien, pudiéramos hacer referencia a otras leyes, la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades de las Mujeres. Esta ley establece que las mujeres son sujetas, son titulares de derechos, mujeres de todas las edades, mujeres niñas, mujeres jóvenes, mujeres adultas, mujeres adultas mayores, como las que estamos viendo en las imágenes, ¿verdad? Las mujeres de todas las edades tienen derecho a ser protegidas, a ser protegidas. Las mujeres tienen derecho al acceso al crédito, tienen derecho a la titulación de la propiedad, tienen derecho a la participación política, tienen derecho a ocupar un espacio en los poderes públicos, tienen derecho a vivir libres de violencia, tienen derecho a no ser discriminadas, entre otros derechos que establece la legislación. Entonces, estas dos últimas leyes que estoy mencionando, la Ley de las Personas Adultas Mayores y la Ley de Derechos y Oportunidades de las Mujeres, si nosotros identificamos todos los grupos poblacionales a los que hacen referencia a esta ley, estamos hablando de casi toda Nicaragua, casi toda Nicaragua, porque, por ejemplo, las mujeres representan un 51 o un 52% de la población, las personas jóvenes, las personas entre 0 y 30 años representan casi el 70% de la población, entonces, este digesto jurídico, esa es otra de las fortalezas que tiene, o sea, incluye las normas jurídicas que cubren casi la totalidad de la población nicaragüense, porque cuando hablamos de los derechos de las mujeres, estamos hablando de las mujeres campesinas, estamos hablando de las mujeres urbanas, estamos hablando de las mujeres pertenecientes a los pueblos originarios y afrodescendientes. Ahora, vos me preguntabas, antes, no nos va a dar el tiempo de mencionar todas las normas jurídicas que incluye este digesto. Vos me preguntabas, ¿qué relación existe entre estas normas jurídicas y el desarrollo? Estas normas jurídicas y la transformación de la vida de estos sectores sociales. El gobierno de reconciliación y unidad nacional, nuestro gobierno, que es un gobierno de paz, de bien, un gobierno que restituye derechos humanos, ha creado programas que están relacionados a todas estas leyes que voy mencionando, y esa es una de las grandes fortalezas del gobierno sandinista, que las disposiciones constitucionales y las disposiciones que están en diferentes normas jurídicas las transforma en políticas públicas, las transforma en programas sociales. Y esos programas sociales permiten aplicar la ley, esos programas sociales permiten instrumentalizar, operativizar, materializar las normas jurídicas. Y esa es una de las fortalezas y una de las diferencias del gobierno sandinista con los gobiernos anteriores. En los gobiernos, muchas de estas leyes habían sido aprobadas en gobiernos anteriores. Sin embargo, de las que mencioné, por ejemplo, el Código de la Niñez y la Adolescencia fue aprobada en los gobiernos anteriores. La Ley de Promoción al Desarrollo Integral de la Juventud Nicaragüense fue aprobada en los gobiernos anteriores. Tenían el sueño de los justos. Pero, ¿qué pasaba exactamente, Elmer? Estaban dormidas, estaban congeladas, estaban suspendidas en el tiempo. Eran normas jurídicas que tenían una vigencia formal, pero no tenían una vigencia real. Es decir, eran normas jurídicas que no se aplicaban. Entonces, el disquesto jurídico nos permite identificar cuáles son las normas jurídicas que tienen una vigencia formal, pero nuestro gobierno, a través de sus políticas y sus programas, les da una vigencia real. Es decir, permite que los derechos que están en esas normas jurídicas se encarnen en la población. Este gobierno hace realidad las leyes y los derechos que incluían, las leyes que se aprobaron en los periodos de gobierno anterior, y hace realidad las leyes que se han aprobado en este periodo. De las leyes que te mencioné, el Código de Familia se aprobó en esta segunda etapa de la Revolución. La Ley de Acceso a la Tierra para la Mujer Rural se aprobó durante este periodo de gobierno. La Ley de Derechos y Oportunidades de las Mujeres se aprobó en este periodo de gobierno. En realidad, la gran mayoría de leyes de derechos humanos se han aprobado en Nicaragua en estos últimos 13 años y medio. Y las pocas que se aprobaron en los periodos anteriores, este gobierno hace realidad todo el ordenamiento jurídico creando programas sociales. Entonces, así como te hice una recapitulación de algunas de las leyes, tan solamente algunas, te puedo hacer una identificación de programas sociales que están conectadas con esas leyes que mencioné. Por ejemplo, la primera norma jurídica que mencionamos fue el Código de la Familia. Todas las estrategias, todas las políticas, todos los programas, todos los modelos que este gobierno ha creado tienen como centro a la familia. El epicentro del Plan Nacional de Desarrollo Humano es la familia. El corazón de todos los programas económicos, sociales de este gobierno es la familia. La constitución y el Código de la Familia dicen que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que debe estar protegida por esta y por el Estado. Esa disposición constitucional, que también es una disposición del Código de la Familia, se hace realidad. Este gobierno la hace realidad a través del modelo de salud familiar y comunitario. Es un modelo de salud en donde la familia, esa microsociedad, ese espacio de socialización, toda la estrategia de salud preventiva, toda la estrategia de contención. Por ejemplo, ¿por qué hemos sido tan exitosos nosotros en el combate al COVID? Porque la familia es el núcleo principal en todas las líneas de acción de prevención, detección, contención y atención frente al COVID. Por eso hemos sido exitosos. Por eso hemos vencido paulatinamente, progresivamente el COVID. Y lo vamos a vencer definitivamente, así como hemos vencido todas las epidemias que han transitado por América Central. Porque tener a la familia como centro permite que la familia sea protagonista en la construcción de la salud. Permite que la familia asuma estilos de vida saludables. Permite que la familia asuma una responsabilidad en su cuido. Como la familia asuma, porque la estrategia de información, de comunicación, de educación del gobierno, a través del Ministerio de Salud, que es la principal entidad encargada de aplicar todas estas políticas, programas y estrategias, pero también a través de las diferentes instituciones de gobierno, que impulsan medidas alrededor de la protección de la familia. Entonces, el modelo de salud familiar y comunitario, el modelo de atención integral de la familia que impulsa el Ministerio de la Familia, tiene como centro la familia. Y del MIFAN, Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, impulsa programas de educación familiar, impulsa programas de nuevos modelos de crianza para los hijos, el programa de escuelas de madres y padres, entre otros programas que desarrolla el Ministerio de la Familia. Tiene como centro a la familia. La estrategia del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene un programa, tiene un plan estratégico, un plan de educación familiar y comunitario. Familiar y comunitario. Entonces, esa estrategia del Ministerio de Educación, en donde la escuela, en donde los procesos educativos no se circunscriben a los espacios físicos escolares, sino que los sujetos educativos son los niños, los adolescentes, niñas, jóvenes, los docentes, las familias. Entonces, la familia participa, la familia es un actor activamente. Entonces, por eso, desde el Ministerio de Educación se han creado las consejerías de las comunidades educativas, en donde la familia, los padres de familia participan en los procesos de enseñanza-aprendizaje, participan en el acompañamiento a sus hijos, participan en facilitadores de resolución de conflictos, etc. Los padres de familia, la familia no está aislada de la escuela. La familia es un elemento importante, un elemento catalizador, un elemento puente de los procesos de aprendizaje. Ahorita, por ejemplo, que se estuvo en el periodo de las vacaciones, el Ministerio de Educación impulsó lo que fueron las teleclases, las teleclases como algo innovador. ¿Qué fueron las teleclases? Una estrategia educativa que va en la línea de incluir a la familia, como parte de los procesos educativos, fue llevar la escuela a la familia a través de este medio de comunicación masivo, que es la televisión. ¿Y las radios también? A través de las radios, a través de las redes sociales, había toda una plataforma comunicacional, en donde el padre, la madre de familia, se sentaba a recibir las clases. Regresamos a la escuela. Los padres de familia regresamos a la escuela a través de las teleclases. Entonces, los padres de familia se sentaban a recibir las clases de matemática, las clases de ciencias naturales, de historia, las distintas materias que se dan en los diferentes niveles educativos. Efectivamente, tenía una estrategia de nivelación y reforzamiento escolar. Entonces, el padre de familia recibía junto a su hijo, su hija, la educación, pero también participaba en las tareas, también colaboraba, porque se hacía mucho uso de los recursos del entorno familiar para poder hacer las tareas. Realmente, un proceso que permite avanzar en la masificación de la educación, un proceso que fortalece los vínculos de la familia y la interacción de los educandos con los educadores. Entonces, te voy mencionando cómo desde diferentes instituciones la familia ocupa una centralidad. Entonces, las disposiciones del código de la familia se hacen realidad a través de las rutas metodológicas, de las estrategias de desarrollo, de los programas que se impulsan a través de los diferentes ministerios de gobierno. Tenemos que hacer una nueva pausa, pero al volver quisiera que habláramos también del tema de la discapacidad, la inclusión, que está consignado dentro de este nuevo compendio, pero también a partir de Realidades Prácticas. Una de ellas, programa Todos con Voz, emblemático, pero también inédito en nuestra historia republicana. Un programa que sin duda alguna es factor para la inclusión y el desarrollo de las personas con discapacidad. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. Chontales es bello. Su gente humilde te cautivará. Un destino con una centenaria tradición ganadera, campos colmados de oro, imponentes monolitos y arqueología ancestral. En Juegalpa recorre sus museos, zoológico y miradores para contemplar espléndidas vistas de sus montañas y valles. Haz un tour a Villasandino para conocer el Parque Arqueológico Piedras Pintadas, con expresiones rupestres de los antiguos pobladores de estas tierras. A tu regreso en Santo Tomás degusta un quesillo y adquiere otros derivados lácteos provenientes de las históricas fincas de estos entornos que también puedes visitar para conocer la pintoresca vida del campisto chontaleño. Si de naturaleza se trata, las 27 islas del Nancital están impregnadas de belleza y secretos que vale la pena descubrir. También su imponente Sierra de Amerrique ofrece espacios para el senderismo y la observación de una nutrida biodiversidad. Chontales es el complemento del viaje perfecto en la tierra de lagos y volcanes. Chontales te espera. Nicaragua toda dulce, con amor para vos. Nicaragua toda dulce, con amor para vos. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Continuamos nuestra conversación. Diputado Carlos Emilio, pues entender un poquito los alcances de esta ley, pues el tiempo se nos ha ido bastante rápido, ¿no? Inclusión de las personas con discapacidad. Yo le mencionaba un programa inédito en historia, en principio de la salud, pero también un abordaje integral de las personas con discapacidad. Este programa es un programa que nos ayuda a identificar y conocernos, ¿no? ¿Cuántos somos? ¿Cómo estamos en términos de personas que requieran acompañamiento directo de parte del Ministerio de Salud, pero también en una visión holística e integral? ¿Cómo entendemos ese desarrollo y cómo está consignado entre este nuevo compendio jurídico? Bueno, no todas las leyes quedan incluidas en este digesto, porque, como te decía al inicio, hay digestos en otras materias. Entonces, aquí están las que exclusivamente tienen que ver con mujer, niñez, juventud, familia, personas adultas mayores. Pero hay otro digesto que incluyen otras normas jurídicas, y que este digesto del cual estamos conversando hace referencia, las relaciona. Por ejemplo, la ley integral contra la violencia hacia las mujeres es una ley de carácter penal. Entonces, no quedó incluida en este digesto, estará en la ley del digesto penal. Por ejemplo, la convención sobre los derechos del niño y la niña, es una convención que tiene que ver con niñez, pero como es una convención de estatus, de naturaleza constitucional, entonces no aparece en este digesto, sino que aparece en la ley del digesto constitucional. La convención de las Naciones Unidas contra la trata de personas, las principales víctimas de trata de personas son las mujeres, los niños y las niñas, sin embargo, no está en este digesto, sino que estará en la ley del digesto de derechos humanos. De igual manera, la ley de derechos de las personas con discapacidad, es una ley de carácter social, pero no está en este digesto. La ley de derechos de las personas con discapacidad estará en la ley del digesto de derechos humanos, pero vamos a hablar, ¿verdad? Aunque no está expresamente en esta ley, pero está en la ley del digesto de derechos humanos. Bueno, la ley de los derechos de las personas con discapacidad fue aprobada en esta segunda etapa de la revolución, como otra cantidad de leyes, algunas te las he venido mencionando. Sí, sí. Esta ley protege los derechos de todas las personas con discapacidad, sin hacer ningún tipo de acepción o discriminación. La ley de los derechos de las personas con discapacidad reguarda, protege los derechos de las personas con discapacidad física, físico-motoras, sensoriales, psicosociales o discapacidades múltiples. Las personas con discapacidad física-motora son aquellas que tienen limitaciones de locomoción, de desplazamiento, que tienen limitaciones en sus brazos, en sus piernas, etc. Las personas con discapacidades sensoriales, estamos hablando de las personas ciegas, las personas no vivientes, las personas sordas, las personas con limitaciones en la parte sensorial. Las personas con discapacidad psicosociales son personas que tienen limitaciones, disfuncionalidades, neuronales y que afectan todo el sistema bio-psicosocial de los seres humanos. Y personas con discapacidades múltiples son que tienen algunas de las discapacidades que mencioné anteriormente. Entonces, la ley de derechos de las personas con discapacidad establece la obligación del Estado, de la sociedad, de la familia, de proteger a las personas, de reconocer y respetar los derechos de las personas con discapacidad, no desde un punto de vista asistencial, no desde un punto de vista de que las personas con discapacidad sean objetos sociales, objetos de protección, no, no con esa perspectiva, sino con la perspectiva de que son sujetos, que son protagonistas, que son titulares, que son iguales a todas las personas, que son ciudadanos con plenos derechos. Entonces, esa norma jurídica, y volvemos a la argumentación anterior, este gobierno hace realidad las leyes. Entonces, así como te mencioné el programa Amor, el programa Amor por los más chiquitos, que hace en realidad el código de la niñez y la adolescencia, así como te mencioné las estrategias de desarrollo familiar, que hace en realidad las disposiciones de familia, así el programa Todos con Voz hace realidad la ley de derechos de las personas con discapacidad. El programa Todos con Voz tiene una serie de lineamientos que apuntan a la igualdad, a la no discriminación, al reconocimiento que las personas con discapacidad son sujetos plenos de derechos y que deben de estar integrados en la familia, en la educación, en el ámbito laboral, en la sociedad, en su conjunto, en el ámbito político también, en el ámbito político también, en el ámbito de la toma de decisiones, aquí en la Asamblea Nacional, tenemos un diputado, una persona no vidente, Wilber, que es parte del liderazgo de las personas con discapacidad, tenemos una procuradora de derechos de las personas con discapacidad, Almanubia Baltodano, es decir, este estado viene reconociendo la titularidad de derechos de las personas con discapacidad en todos los campos. El programa Todos con Voz propicia la rehabilitación, la rehabilitación integral para las personas con discapacidad. Desde este programa se ha hecho un diagnóstico nacional para conocer cuántas personas con discapacidad hay en el país, qué tipo de discapacidad, dónde están ubicadas, para procurar su integración social a todos los ámbitos, que ya mencioné, al ámbito laboral, escolar, social, que permita su rehabilitación integral, su rehabilitación física, su rehabilitación psicológica, su rehabilitación plena. Y hablando de rehabilitación, aquí en la Asamblea Nacional hace unas pocas semanas aprobamos un monto económico, un decreto de crédito con un organismo multilateral desde donde se va a construir un nuevo hospital de rehabilitación, que es el hospital Aldo Chavarría, que se va a construir en donde estaba anteriormente el hospital Fernando Vélez Páez, un nuevo hospital Aldo Chavarría, que va a tener una infraestructura gigantesca con tecnología de punta, con equipos modernos para la rehabilitación de los niños con discapacidad, de las mujeres con discapacidad, de los adultos mayores con discapacidad, para el funcionamiento de cada uno de sus miembros, de las extremidades superiores, de las extremidades inferiores, de la columna, de todos los elementos físicos, pero no solamente físicos, sino también psicológicos, emocionales, es decir, una rehabilitación integral. Así es, diputado, pues el tiempo ya nos ha alcanzado, muchísimas gracias por esa explicación sobre los alcances de ciertas leyes, que si bien es cierto con esa aclaración también, estarán contenidos dentro de otro digesto jurídico, sin duda alguna, una conversación siempre muy informativa, muy detallada, siempre no me resta más que agradecerle su compañía, pero si usted quisiera en un minuto compartir un mensaje con nuestra audiencia, ahí sí, pues adelante tiene las cámaras del canal parlamentario y un minuto para hacerlo. Estamos en tiempos próximos de celebración de orgullo patrio, de celebración de la identidad nacional, de celebración de la independencia. Creo que parte del amor a Nicaragua es amar nuestras leyes, amar nuestro ordenamiento jurídico, conocerla, apropiarnos, de estas leyes que protegen, que resguardan los derechos humanos y apropiarnos de todos los programas que este gobierno viene creando para hacer realidad esas leyes y defender de forma cívica, defender pacíficamente este modelo, este sistema jurídico, político, institucional que coloca al ser humano en el centro, en el centro del desarrollo. Así que seguimos construyendo patria, seguimos asumiendo un comportamiento de buenos hijos de Nicaragua. Los buenos hijos de Nicaragua, construimos esta nación, edificamos esta nación, tejemos esta nación con espíritu de paz, con espíritu de amor. Claro que sí, diputado, muchísimas gracias por su tiempo y por su vasta explicación sobre este tema. Muchísimas gracias. Y a usted que esté en su hogar también, muchísimas gracias por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le invitamos a que se quede en fiel sintonía del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con ustedes el Bermar, si les esperamos en una nueva edición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!